...lento robo en un local de Palermo. Robó más de 3 millones y lo detuvieron. El detenido tiene 55 años y había robado la recaudación. Ese es el video. Ahí está. Y, obviamente... Esto es una constructora que está en Palermo, en la calle Feer Royal 2200. Ahí se hace pasar por cliente. Ahí está, ¿ves? Apunta a uno de los empleados. Sentado el tipo. Sí, porque se hizo pasar por cliente. Como es una constructora, fue a averiguar algún precio. Y ahí es donde, evidentemente, ahí amedrenta. Ahí lo estamos viendo al empleado. Con el arma. Sí, tiene un revólver. Ahí los encierra en el baño. Sí. Y después, bueno, va a la caja o le pide a uno de los empleados. Ahí están abriendo, fíjate, mirá. Ahí lo vemos como abre el empleado. Y desde ahí va a sacar el dinero, que eran más de 3 millones de pesos. Bastante dinero. Y el robo lo hizo con un arma, una réplica. No. Sí. Bueno, algo que también se da. Es decir que, tranquilamente, si había un intercambio de disparos... Perdía. Y sin nada. Y total de la guerra. Perdí, no pasaba nada. Sí, claro. Bueno. No, el detalle, el dato... Bueno, por un lado, el registro y otra vez las cámaras, que son las que terminan de darnos la información. Pero nosotros, como corresponde, estamos en el lugar. Estamos trabajando en Palermo. Allí hay un móvil de Crónica HD. Y el detalle lo tiene Facundo Medina. Para contarnos un poco de este robo, Facu. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Juan? Muy, muy buenos días. Así es. Aquí ocurrió este robo, igual que ustedes vienen comentando. El video que se está mostrando. Esto pasó ayer, a las 4 de la tarde. Con la actitud de este hombre, ¿no? Que entró haciéndose pasar por un cliente. Sí. Según relataron las testigos del caso, lo veían como nervioso, hasta alterado. Alguna pensó que hasta podría tener algún efecto de alguna sustancia. El hombre entró alterado pidiendo comprar grifería, pidiendo comprar materiales de construcción. Este es un lugar que, si bien es un corralón que tiene materiales de construcción, acá lo que hacen es venden revestimientos, venden grifería. ¿Ves? Todo lo que son los paneles, los pisos. Todo esto es lo que venden aquí, en este local de Palermo. Estamos en Palermo, Hollywood. Sí. En la zona de las productoras de los canales. Y entonces, el hombre que ingresa, se sienta y mientras estaba hablando, bueno, con las vendedoras, ahí delata la verdadera actitud por la cual había entrado al local, exhibe el arma. Y bueno, ahí es donde lleva a las dos mujeres y al hombre, al empleado, hasta el fondo. Los encierra como en una cocina que tienen ahí. Y entonces, la encargada es quien decide, le dice a la empleada, bueno, mirá, hace una cosa, dale a las... Dale a este hombre lo que está pidiendo. No nos metamos en ningún lío, no forcemos nada. Entonces, el hombre subió arriba. Usted se ve en el video, ¿no? Que hay una chica que lo acompaña hasta la parte de arriba. Inclusive, el hombre fue, era bastante violento, muy agresivo. Luego, contaron además que, bueno, a la chica le metió un empujón en la escalera para hacerla subir. El empleado recibió una patada en la espalda también cuando este hombre lo estaba haciendo meter en la cocina. Y una vez que se fue... Pero a ver, fíjate esto también. Por lo que cuentan, un hombre muy improvisado. Acó solo, pero muy improvisado. Sí, ¿sabés por qué? Porque, por ejemplo, cometió un error que no comete ningún error, ningún ladrón que hace esto, ¿no? Porque les dejó los teléfonos celulares. Entonces, dejó a las personas encerradas en la cocina con los teléfonos celulares y desde ahí mismo llamaron al 911. Ah, sí, lo regaló. Entonces, se fue el hombre, salió... Un improvisado. Y a los dos minutos, ahí salió, ahí llegó la policía. Apenas se fue el hombre de acá, ya llegó la policía que estaba advertida por las características físicas y de la ropa. Y también por el monitoreo que hay en las cámaras, en la zona. Lograron detenerlo a pocas cuadras de acá. Esto es en Juan B. Justo y Charcas. Y afortunadamente lograron recuperar todo el botín que habían robado. Delincuente detenido, botín recuperado. El susto que, por supuesto, se llevaron las empleadas. Y como te decía, todo a las 4 de la tarde, en una de las zonas más transitadas. Mucho movimiento es ahora. Más custodial. Mucho movimiento. Sí, es una zona... Hoy es la mañana, mucho movimiento de extranjeros, de gente. Es una zona muy comercial. Es una zona de poder adquisitivo. Sí. Es un local de poder adquisitivo también, ¿sí? No, cualquiera viene a comer. Mirá lo que es esta bañera. Lo que sale cada cosa que ves. Pero hay algo que llama la atención... A este improvisado delincuente, ¿cómo tenía esa información? No, también esto es lo raro, ¿no? Se metió en un local donde vio que hay venta de una feria, vale cara, y se mueve ahí tan efectivo, o se mueve con tarjeta, no sé. Pero ahí robó 2.900 dólares y un millón casi 200 mil pesos. Más de 3 millones. Estaba casi disfrazado. Y lo que llama la atención, ¿sabés qué es? ¿Cómo estaba vestido? El suéter celeste que tiene tenía manchas de sangre. Ah, eso iba a preguntar. Facu, ¿hay algún dato de alguna pelea en la detención, alguna resistencia? Y debe haber cobrado. Sí, sí, sí. El hombre se resiste a la detención porque es interceptado por un policía motorizado, uno de los que andan en cuatriciclo, que andan acá en la zona de Palermo. Ahí fue detenido. Se resiste en el robo, en la detención. Por eso es que, bueno, en el forcejeo termina lastimado. Terminó detenido, por supuesto. El botín se pudo recuperar, pero bueno, como se lo vio, el hombre también terminó lastimado producto de la resistencia. Acá no debió ejercer la fuerza, mostrando su arma de réplica y con un poco de chamullo se pudo llevar la plata, pero bueno, finalmente no pudo escapar a los policías, según nos decían acá. Estuvo muy rápida la policía que llegó. Muy rápida la policía y la empleada. Si pasamos el video, vas a ver cómo la empleada saca su teléfono y la lleva a escondida. Hay que destacar especialmente el estado de peligro que hay. Y la empleada, la buena predisposición y la buena actitud que tiene. Fíjate el video, si pasás el video, el teléfono lo tiene al lado del teclado. Y ella lo lleva y lo esconde bien adelante de ella cuando saca el arma. Ahora, en cualquier momento. Coincidimos que es un improvisado este tipo, ¿no? Porque la verdad, desde el look que tenía, ¿no? Porque yo volví a ser sombrero raro. Debe haber actuado con los... Mirá la empleada, mirá la empleada que estaba hablando por teléfono. Fíjate cómo deja el teléfono ahí. Esperá, esperá. Y ahí agarra el otro. Y fíjate que cuando se levanta, se levanta... Veá cómo lo lleva el teléfono. Ah, se va a poner el teléfono. Ya lo tiene usado. Ya lo tiene, ¿eh? Entonces, lo que hay que destacar es la empleada. Una situación de peligro. Una persona con un arma y lo primero que hace es decir, voy a resguardar el teléfono para llamar a la policía. Hay que destacar esa actitud, ¿eh? Sí, igual yo vuelvo, ¿no? Creo que si ustedes hacemos el camino de las últimas situaciones delictivas o lo habitual, este tipo, repito, es un improvisado. Vos fíjate cómo él apunta sentado ya en una actitud casi no vista habitualmente. Un delincuente se planta, se para, apunta y amedrenta. De cualquier manera hay que ver la parte... Acá no falta el sonido, tiene que haber sido bastante agresivo desde sus palabras. Y otro tema, digo, hay alcohol o drogas... Sí, hay algo ahí, ¿eh? ...que el arma de réplica, más allá de que obviamente cuando vos te apuntan no estás preguntándole qué arma es. No me importa. Pero ni siquiera tuvo el tino de sacarle una calcomanía que decía, hecho en China. O sea, sí, sí, la vamos a ver ahora. Vas a ver que tenemos las imágenes cuando le retiran el dinero, el bolso. Ahí se ve. Vamos a ver el arma de réplica, que en este caso es un dos tonos. Hay armas que son así, que básicamente tienen un pabonado y una cuestión de color, digamos, del metal. Pero ahora lo vamos a percibir, va a ser que... A ver si lo vemos en la detención, ¿no? ...un tiempo tuvo de sacarle una calcomanía. De todas maneras, digo, estamos hablando de la zona de Palermo, que uno pensaría que es una de las zonas más seguras de la ciudad de Buenos Aires. Ahí la tenemos. Ahí se ve en China. Acá, pará, pará. En un primerísimo. Así se veía. Ahí está manchado de sangre. Sí, acá, mirá. Ven, ahí el cargador. Y fijate que dice muy claramente... Increíble. Madre en China. Por eso digo, estamos hablando de un improvisado. Por suerte, digo, por suerte para la gente que está trabajando. Sí, igual el más rato, esto también aclaré. No, malísimo. Con el diario del lunes uno dice, bueno, era una réplica. No, no, la pasaron mal. La han pasado mal, deben haber tenido mucho miedo y actuaron en consecuencia. Pero digo, nadie está contento. Por eso hay que destacar la actitud de la empleada. A ver, tuvo los ovarios para sacarse un celular de la vista del delincuente cuando la cierran, llamar a la policía. A ver, esperá, destaquemos esa actitud. Por supuesto. Esa es la actitud que tiene que tener. Y vos fijate. La estamos reconociendo, e insisto nuevamente, ponerse a resguardo, actuar conforme a lo que pidió el delincuente para que esto no pasara nada. Y sin embargo, llamó a la policía. Y muy bien, la policía cantó rápido, actó rápido, lo detuvo, y si se resistió a la detención, sufrió las consecuencias de que tiene cualquier persona cuando se resiste, cuando lo detiene la policía. Y está bien lo que decía Ailín y también lo que está mostrando Facu con el equipo, que es una zona comercial, de mucho tránsito, de variables. No es la única empresa, el único local que se dedica a esto específicamente. Y esto marca también que ahí son montos importantes. Hoy, cuando uno tiene que pensar en una reforma en una casa y en un baño, tiene que pensar en... Con esto ni arrancarte. Con salir a robar, directamente. Es que justamente uno piensa, bueno, 3 millones de pesos es un monto muy elevado, pero imaginate que para esos lugares es prácticamente un vuelto. Totalmente. Se podría haber encontrado con un motivo mucho mayor. Es el dinero que se maneja. Y además, el acuerdo que vos tenés, si pagás en efectivo, te permite acceder a un precio menor. Entonces, evidentemente, es habitual que se manejen estas operaciones. Sí, ¿quién puede tener esa cantidad de monto? Facu, bueno, todo tranquilo allí, porque obviamente conmocionada la gente, golpean anímicamente los empleados, pero está todo más o menos en orden. Sí, sí. Lo que pasa, Juan, que vos entenderás, ustedes sabrán que después de un episodio así, es difícil venir a levantar la persiana, abrir el local de vuelta. Ellos mantienen cerrado, pero me dicen, ¿qué hago? ¿A quién le abro? ¿Cómo elijo a quién abrirle la puerta y a quién no? Además, también lo que nos contaban es que pasa mucho que acá, como viene gente con dinero en efectivo y como viene con mucho dinero en efectivo, a veces lo que hacen es que se visten, viste, como de albañiles, o que no nos llaman mucho la atención, como para que nadie piense que tienen plata encima, son cuidados que están teniendo. Acá, bueno, como decía usted, la zona está muy custodiada, es una de las zonas más custodiadas por ahí de la capital federal, pero bueno, este hombre que actuó solo, con algún grado de improvisación y de cierta locura, si querés también, ¿no? Como animarse a venir aquí a robar, le duró poco, una escuadra nada más tuvo su botín en la mano, fue detenido, el miedo, por supuesto, que queda en las empleadas, en las dos empleadas y en el empleado también eran dos personas, dos mujeres y un hombre quienes estaban en el lugar, y bueno, ahora, las medidas de seguridad, viste, bueno, la cámara, la llave, ya no sabés qué más hacer para tratar de evitar esto. Nunca alcanza, pero bueno, sí, lo que sí que te queda el miedo, porque esto fue ayer, hay que venir hoy a laburar de vuelta, a levantar la persiana. Dejame agregarte algo. Bueno, una situación muy compleja que se vivió aquí. Dale franja. Dejame agregarte que la zona esta es una zona complicada con respecto a los robos, porque en esta semana, robaron un hotel, una par hotel, porque es una zona turística, donde reducen al conserje y le roban a una turista chilena. Mirá. Y después, motochorros le robaron un reloj importante, el de la coronita, a un turista. Estos fueron detenidos. Pero los resultados... Están a la pesca, digamos, de gente que tiene dinero. Exactamente, o lugares donde manejan dinero, porque en el hotel lo reducen al conserje, roban plata de la caja, y aparte había una turista chilena que también le roban tarjetas, dinero, etcétera. Y a las pocas cuadras roban un turista con un reloj importante, y en este caso fueron detenidos. Una zona, yo decía, comercial, de mucho movimiento, no es la única empresa, el único local que maneja también el tema de baños, de construcción, y obviamente lo que se da... Lo que dice Frasca es verdad, pero eso no... Digamos que vamos a discriminar al resto. A ver, en Constitución pasa lo mismo, pero no te van a robar el reloj, pero te roban el celular, te punguean, te roban los pocos pesos que tenés, que ahora estás arriba del colectivo, pasa igual. Simplemente que esos lugares, en este caso, la zona donde ocurrió, por ahí tiene mayor valor los elementos que uno transporta o lleva, como ser un reloj. Tengamos en cuenta eso. Por eso la seguridad también implica el lugar. Yo destaco a la policía. Poco a cuadra, se lo detuvo, se resistió, se lo detuvo igual, y hoy está a disposición de la justicia este delincuente. Y en este caso me pongo al lugar de las empleadas, que el día de mañana al que atiendan no van a saber si es un delincuente o es un cliente. Y eso es el miedo que van a tener que desconstruir por esta acción. Bien, bueno, los hechos policiales, los transitamos, los contamos. Allí está Facundo Medina, gracias por el relato, por contarnos desde el lugar lo que está pasando, y el análisis y la profundidad que tratamos de llevar con datos diferentes para contarles lo que pasó. 3 millones de pesos se quería llevar con una réplica de arma. Bueno, se llevó unos golpes y una detención este hombre. Pero bueno, el día transita, aparece lindo, podemos decir, agradable en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, 21 grados. Y hay cosas para...